Este es el peor momento histórico del chavismo desde el punto de vista de soporte popular. O sea, el presidente Maduro con esos números en este momento no podría ganar una elección. Ha perdido más de 30 puntos porcentuales. Su nivel de popularidad se mantiene en 22%. Uno pudiera inferir que con esas dos variables, sin resolverse, costo elevado de salida y costo bajo de evitar la elección, lo más probable es que nosotros veamos al gobierno intentando pensar o presentar las elecciones más bien hacia el final del año 2018, ganándose prácticamente un par de años. Un par de años, dos años completos. Yo creo que la música siempre es un lugar de encuentro maravilloso y yo creo que nos hace falta poder celebrar con música las cosas buenas. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.